Hola, soy Ninara Japonesa. Bienvenidos a otro nuevo video. Ando en Uyuni, Bolivia. Si ustedes ya han visto mi último video en Bolivia, como ya ustedes saben, Bolivia no está siendo mi país favorito para este momento. Pero yo pensaba, qué pena, todavía no he ni comido comida en Bolivia. Porque para mí, a mí me encanta probar las comidas en cada país, así que ahora vamos a probar comidas típicas en Bolivia. Aquí llegamos en el mercado, centro de mercado en Uyuni. Pero como está lloviendo, todas las tiendas están como aquí se le hagan. Pero creo que podemos buscar, encontrar algo. No, no, no. Ahorita tenemos una meta para comer comida, no para ropa. Hola, ¿comida dónde? Ah, más allá. Hay un restaurante, a la vuelta y también al frente. ¿Qué tipo de comida usted me recomienda para probar en Bolivia? A ver, depende. De repente le gustan. ¿Usted quiere como una típica típica? De Uyuni, pues el chalque, chalque de llama, costillar de llama. Todo llama, ¿no? Esos son los tradicionales de Uyuni. Una persona me recomendó para bistec de llama con quinoa. Ah, sí, también. Por ejemplo, en Sal Negra, allá en el restaurante, sube arriba y se lo preparan en la carta. Lo que a usted le gusta. Dice tanto, ese plato quiero. Entonces, se lo preparan ahí. Vale. Acá a la vuelta igual hay otro restaurante. Los Cactus. Entonces, directo. Sí. Y de la esquina. Te tomo con la mano. Vale. Muchas gracias. Ella era muy amable. Ay, estoy dormiendo tantito. Qué lindo esto. Qué poquita. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Es de Bolivia. Yo creo. Ah, pero a mí me encanta. Qué lindo. Estamos buscando algo como así, ¿no? Vamos a escoger esta tienda. Porque en comparación de otros, creo que ellos tienen los más clientes. Más clientes, mejor. Bueno, estoy grabando, ¿está bien? Sí, ¿está bien? Ahora, ¿tienen bistec de llama con quinoa? No. ¿No? Pollo chancha. Pollo chancha. Pollo chancha. Eh... Pollo chancha. Ahora, quiero esta sopa. ¿Cuánto vale? Quince. Quince. Por favor. Comer acá. Gracias. Aquí tienen pollo y cebolla verde. Y arroz y cerdo. Pero este cerdo no podemos comer. Y... sí, un montón de arroz y queso. Ni idea, vamos a romper. Pero... Probamos. Una papa. Tipo de papa esto. No sé. Quiero preguntar, pero... Pero hermano, mira lo que pago. Arroz, sí. Sabor, sí. Ay, perpitos. Un... Sopas es muy rico. Pero... Esto no puedo comer. Porque este es una... Una... Un... Piere, ¿no? No podemos comer piere. Eso es papa, ¿no? Papas. Vamos a comer papas. Sí, me encantaría eso. A mi me encanta el sabor de sopa, tiene mucho consumo y me gusta el arroz y papas, pero no sé qué es estos. Hola, no estoy... solo quiero saber qué es esto. Tardo de pata. ¿Qué? Tardo de pata. Largo de pata. ¿Este es carne o...? Carne. ¿Esto? Eso es chuño. Chuño. Porque no sé si es carne o si es papas. Es mi primera vez. Papas. Papas. Sí. Vale, gracias. Este no es como que carne, no es más como hueso. Me gusta este parten, ese arrozito. ¿Una cámara? Para mi hermano. Una caberita. Chiquitita. Lina, ¿dónde te pones a la cámara? Entonces, 15 bolivianos es... 2 dólares. Este sopa es rico, pero no hay muchas partes que yo podría comer, sí. Y sopa, arroz y papas a mí me gustaban mucho, sí. Pero piel de cerdo y hueso de cerdo y eso... algo de... cafecito. No podría comer. Así que ando con hambre todavía. Vamos a comer más cosas. Esta es otra oportunidad. Probar más comidas bolivianas. Este es... Uh, vamos a entrar. Ah, acá es el mercado. Sí, no estábamos dentro del mercado, pero ahora sí. Vamos a buscar comida. Me quisieron que hasta a las 2 pm, ellos se venden comida. Carnes. Hola. ¿Dónde se venden comida? ¿Comida? Sí. Sales de aquí a la izquierda, te vas a ir al comedor. Ya, vale. Gracias. Solamente una, quiero estar... ¿Este es cerdo o qué es esto? Eso, cordero. ¿Cordero? Ajá. Vale, muchas gracias. Allá me dijo, ¿no? Vamos allá. Un comargo. Y vida. Estoy grabando, ¿está bien? Uh, no, no. ¿Qué es esto? Estos son refrescos servidos. Refrescos naturales. Ah, frescos naturales. ¿Y cuánto para esto? Cada vaso te sale a dos bolivianos. ¿Una? De... ¿Cuál? ¿Cuál es el más típico acá en Bolivia? En sí, todas. Porque estas, digamos, de durazno, pero duraznos de seco. Esta es también de durazno, pero durazno fresco. Ajá. Esta es de lima. Esta es de piña. Ajá. Esta es igual membrillo. Ajá. Esta es soya. Ajá. Chicha de maní y de nasa. Ah, es difícil. Creo que a mí me encantaría esto de piña. ¿Piña? Sí. ¿Estos son típicos de acá? Eh, sí. Son típicos y de frutas de acá, de Bolivia. Ah, vale. O están hervidos de... Ay, gracias. Esto es lo que voy a poner aquí para que apagara. Dos es 30 centavos americanos. Este es que? Agua con fruta. Agua con fruta. O sea, es su hervito de la fruta. Su hervito. Su culpito que bota. Eso mismo es. Ah, es muy delicioso. Es más dulce que yo estaba imaginando. Sí. Ajá. Es. Porque bota todo el sabor de la fruta. Ajá. Cuando hacemos evaporar y bota todo el sabor de la fruta. Ah, ok. No es como que agua con fruta. Es como que... Ajá. El hervito. Es muy rico. A mí me encanta. Es mi primera vez en mi vida. ¿Se venden más comidas allá? Eh, sí. Por este lado encuentras comidas. Dale, dale, dale. ¿Hasta las dos, no? Eh, sí. Todo depende hasta donde caben. Ah, sí, sí, claro. O sea, cuando termina temprano, entonces se acaba temprano. Sí. Este es jugo, pero no es jugo. Este es agua, pero no es agua. Ajá. Brogueando. Encontré un lugar muy local. Es lo que yo estaba imaginando. Vamos a preguntar por el bistec de llama con quina, porque esta es una comida típico aquí en Uyuni, Bolivia. Pero sí no voy a encontrar solamente como algo típico en Bolivia. Sí. Acá es como un restaurante. Y allá es como una verdura, ¿no? Sí. Entonces acá es como una comedora. Casi estamos terminando porque ya es como casi a las 12. ¿Y por qué hoy es a las...? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué? ¿Para dónde estás reportando? ¿Esto? Sí. ¿Para YouTube? No, acá está todo. No, es prohibido. Prohibido YouTube. A ver, yo a tu país iré y eso es ratito me llevan adentro. Ah. Prohibido. ¿Aca o puedo...? Acá. ¿Acá está bien? Todo Bolivia. Todo Bolivia. YouTube es prohibido. Todo Bolivia. Si ustedes todavía no han visto mi último video, por favor verlo. Sí. Hola. Ando grabando para YouTube y tengo hambre. ¿Puedo comer aquí y grabar? No. Se ha terminado ya. ¿Terminé? ¿Sabe algún comedor todavía no ha terminado? No. Allá no, porque la muchacha me dijo que no. Ah. No. Aquí atrás. Atrás. Dale, dale. Y acá entonces no hay. ¿Allá hay? Sí. Ahí también. Ahí también. Voy a preguntar. Buenas tardes. ¿Se ven la comida todavía? No. El café de llama. El canto de llama. ¿Eso típico de aquí? Quiero esta, por favor. No más. Sí, gracias. Ah. ¿Qué casualidad usted tiene... ¿Bistec de llama con quinoa? Sí. Sí. No hay. Dale. ¿Qué está comiendo usted? Esto me gusta. ¿Ah, sí? Con ají. Ah. ¿Eso típico de acá? Sí. A ver, vos no comes allá, ¿no? Eso no lo hiciste. Nunca he visto. No. No. No comes. No. ¿Tú desde Japón? Sí. Hay muchos japoneses aquí, ¿no? No comen ají, ¿no? ¿No comen qué? Ají. 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 Ají es arroz? No sé. Esto es aquí. Esto es agua. Ají. Ah, no. Creo que no. ¿Eso cuánto vale? Trece. ¿Parece? ¿Pago ahorita o...? No, eso lo he hecho ahorita. ¿Ahorita? ¿Usted no trabaja aquí, cierto? A ver, dime. Perdón, perdón. La pregunta es... ¿Dónde tú vives? ¿Yo vivo? ¿Dónde? No, perdón. ¿De dónde salí? Espera. No te lo hagan hasta el momento, ¿no? Ajá. Así. No te lo hagan hasta el momento. Creo que mi español no es suficiente. Perdón. Voy a empezar comiendo, ¿sí? Tenemos el comida. Este creo que es res, ¿sí? Y este es... Creo que es ajo. ¿Ajo? Y cebolla. Y puedo ver, aquí está un maíz grande. Como uno de Perú. Pero no está seco, es como que mojado ya. Con una sopita y... Tomate? Yo vi tomate. Y... Creo que tiene como consome o... Si, algo. Otra vez esta cosa. Este es muy típico de aquí, tal vez. Probamos. Maíz gigante. Gracias. Este es un rezo. Este tiene un poco de grueso. Así que no se como voy a comerlo. ¿como hace? claro que cuando yo como una sopa para mí conviene mucho con una tortilla pero acá no comen tortilla, ¿sí? no comen tortilla, ¿no? perdón a dos si te da comer y te comer puro sushi, ¿no? sí, sushi, comemos ¿qué sushi? muchos tipos de sushi y eso te envolve a comer a dos en un video ya es casi a las 12 dos, dos creo que como ya estoy preparando para terminar su trabajo para hoy, creo yo este sopa era... era como que... la carne con el hueso era... muy... un poco seco pero eso tiene sentido porque esta carne está dentro del sopa así que no importa si es seco o no y creo que es... si te gusta mucho maíz comer maíz grande tal vez este sopa para ti depende del gusto de las personas ¿cuánto vale esto? ya dos docenas te dame tres docenas cuatro tres tres una, quiero por favor ¿cómo se llama esto? agatavo agatavo, vale usted compra bastante sí eso para un día o una semana para un día un día de verdad tal vez es muy rico mis guaguas para mis guaguas vale estoy emocionada para probar nunca he probado esto pero sí, comprate para que ponen centavos una, una para primero tres tavatavas es quince centavos es muy rico porque es barato comprar mucho tal vez la muchacha va como compartir con toda la familia porque si vas a comprar como quince quince tavatavas todavía quedan con cinco bolivianos serían como un dólar ¿no? otro comedor hola estoy grabando ¿está bien? ¿sí? no hay picante de pollo y picante de carne ¿puedo ver qué comida tiene? ¿puedo ver su comida? sí ¿puedo ver? este es picante de pollo picante de pollo este es típico de acá sí es muy picante o un poquito picante no, nada nada picante nada tiene maní chuño zanahoria con maní eso mira, muy rico ¿cuánto vale esto? un plato trece trece ok, una por favor una una voy a aceptar aquí picante de pollo esto quita como una comida muy picante ¿qué? no, no, no eso mira como una Inca cora así así más o menos le invito ¿seguro? seguro? gracias gracias muy rico muy rico me encanta un saludo muy rico es un saludo es como que Inca cora pero el sabor es muy diferente ¿sí? industria boliviana hoy es el día para probar comida boliviana ah, qué bueno exquisito porque a mí me encanta probar comidas para todos los países gracias ¿cómo se llama este comida? picante de pollo picante de pollo ¿puedo adivinar? usted viene del Japón, ¿no? sí, Japón hay muchos japoneses, ¿no? qué bueno tienes zanahoria con mani con mani con mani sí tembranquito es con mani, ¿no? y papas pollo pollo, ¿no? pollo ok y esto y frijoles no es frijoles junio otra vez junio junio está en todas las comidas, ¿no? estoy bloqueando con mani voy a empezar con este zanahoria con mani nunca he comido zanahoria con mani qué daño qué daño es muy súper rico y me siento saludable esta, vamos a probar de nuevo entonces no hay almuerzo a ver y segundito esta esta el padre crece doctora doctorita ¿cómo se llama? maria eugenia maria eugenia maria eugenia maria eugenia maria eugenia maria eugenia eugenia es apellido nombre dos 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 ¿cuál nombre prefieres? lo que era ok maria duña maria usted nina 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 igual japonés viajando ¿sola? sí solita viajando a mí me encanta esta zanahoria es demasiado riquísimo me encanta mejor comida que yo he comido hoy a ver un poquito voy a probar va a seguir lloviendo va a seguir lloviendo va a seguir lloviendo va a seguir lloviendo es muy picante es muy picante poquitito va a ser muy picante muy rico mi plato favorito ¿usted está trabajando? no 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 yo vine a comer pero ¿cuántas veces veniste acá para comer? dos muchas veces o yo vengo los domingos jueves que cocina así especial entonces otro día tiene comida diferente ajá a mí me encanta esta zanahoria con maníes increíble esto puede encontrar todos los lados o zoroca solo tres es verdad qué invención era más increíble ¿qué come la gente cuando dormen? por ejemplo en Japón comemos pasta de arroz ¿en México se comen tortillas? ah tortillas sí aquí es buriyama ¿cómo deberíamos comer? fricassé se llama fricassé se llama fricassé en el mercado hoy en la mañana es con maíz carne con maíz carne con maíz carne con maíz la gente aquí comen arroz maíz pasta mesa arroz quinoa 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 es muy saludable la gente en Japón comen quinoa para bajar peso así este era mejor comida en Bolivia tiene sentido que viene acá para dos veces cada semana allá viene dos veces ahora yo tengo ganas de comer como postre ¿dónde se venden postres buenos acá? postre ahora sí unos helados helados podría ser helados? ajá ¿dónde es? te vas recto y bajas a la calle ahí es helados 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 ah helados frío ajá ¿qué tipo de helados me recomiendas? bueno hay de todo sabor ok ajá plátano de vainilla ah sabor de plátano ah sabor de plátano ah sabor de plátano vainilla durazno también no es como sabor de banano o sabor de plátano sí sí qué estaba imaginando con plátano ajá con plátano si porque el plátano es diferente cosa no ajá sí 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 en Japón después de comer hacemos esto gochisou-sama desto sí gochisou-sama desto al fin me llene sí de verdad mucho gusto maria igualmente siempre mucho gusto para verte igualmente gracias chao ya me estoy llenando mi estómago y también mi corazón con una mujer tan simpática estábamos charlando sobre muchas cosas después muy buena onda en serio como la gente aquí es como que muy depende pues eso lo mismo con cada cada país es no de cada país es como que la gente son diferentes y entonces ahora estoy llegando a un mercado con cosas y verduras muchos mercados es muy largo no? mucho ajo no sé qué estoy viendo hola qué es esto quiero una quiero una por favor esto esto? sí tenemos así nomás en bolsas así bolsas 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 ¿cuánto parece? un precio a ver esta es más madera? no este verde con amarillo sí sabor diferente no tengo ganas de comer más y más es muy delicioso tiene muchas semillas pero esto puedo comer semillas también después de caminando 5 minutos sigue este mercado nunca termina sigue el mercado pescaditos muy grandes hoy es mi primera vez comiendo comida boliviana pero no es mi primer día primer día en bolivia es otro video que ustedes pueden ver de último video que yo he subido pues tal vez algunos días hace algunos días pues en este video estoy hablando sobre que mi primera impresión de la gente acá y pues no estaba teniendo mejor tiempo en mi vida en bolivia tal vez porque siempre yo sueñaba para venir a Uyuni en bolivia porque lago de Uyuni es un lugar bastante sueñoso entre los japoneses y pues tal vez entre los coreanos siempre yo sueñaba para venir a Uyuni desde chiquito y la razón porque yo he empezado para estudiar español hace 2-3 años es que yo quiero viajar toda la latinoamérica y lo que más me gustaría visitar era acá, lago de Uyuni porque este es un lugar bastante famoso, sueñoso, populares entre los japoneses sobre qué tan maravilloso y qué tan hermoso el lugar para esto antes de venir aquí yo tenía una gran expectación sobre el agua de Uyuni y también como bolivia generalmente pues un país tiene mucha gente y cada persona están diferentes pero últimamente no tenía buena experiencia sobre la mayoría de personas que yo he conocido ayer pero hoy me sentía que mucho mejor sobre encontrando una mujer hermosa, María en Bolivia, sobre la mutata que me habían dicho de que no grabas porque YouTube, grabar para YouTube no está permitido en Bolivia está bien si ella quiere que no me voy a grabarla, todo está bien pero solamente puede decir es como que no me graban o como manera para decir no hay como todo es sobre manera para decir pueden decir la misma cosa en diferente manera para que no hace ofensa a otras personas similares cosas me pasaba ayer también este es otro vídeo pues estoy muy satisfecha de que yo puedo poder probar comida típica de Bolivia creo que sí, tal vez bastante falta así pero no puedo comer tantas, cien tipos de comidas en un día estoy muy satisfecha de que al menos yo he probado, probado muchas comidas en Bolivia antes de salir y para la gente en Bolivia por favor no te sentir mal por favor porque este no es más, no es menos que mi opinión solamente estoy segura que hay muchas cosas muy bonitas sobre Bolivia que todavía yo no he visto o yo no he probado, será un blog de mi experiencia en Bolivia por primera vez ensalada de frutas, me encanta esto esto solamente existe en Latam, latinoamerica acá estoy en terminal de bus, en la mañana todo el mundo están tomando mate y su mate mira muy diferente de que mate que yo conozco tiene empanada de quinoa una empanada de quinoa y mate este es mate todo el mundo están tomando mira, esta también ahora es arrasu 6 así que todo el mundo están desayas y el mate que tipo de mate es tu? solo pregunto mansa mía eso es diferente de mate argentino y el mate es interesante de que el mío vale, gracias solo pregunto por qué es un mate diferente de que el mío? es de manzanilla y que es esto? manzanilla y de ella? este es quinoa ah mate de quinoa tiene diferente porque está siendo fría este es bien rico creo que yo voy a querer otro me encanta a sólo está diciendo de que dólares americanos es muy fuerte acerca de este país porque ahora yo no me quedo pesos bolivianos efectivos pero cuando yo tengo efectivo en dólares ellos siempre aceptan porque ellos piensan que los efectivos en américa es para mucho una dólares americanos para siete y lo que ellos les gusta es que piensan que monedas americanos no van a bajar así que tienen mucha confianza a moneda efectivo en américa me encanta este monte especialmente está siendo muy frío rápidamente este es su empanada de quinoa lastimamente no es caliente este es bien fría mira diferente de eso mira como una no sé si es maris yo creo que este tal vez arena arena harina frito en norte de argentina este se llama tortilla pero siempre no está frito este es como que tortilla argentina frito donde está quinoa no me siento nada de quinoa creo que este es como queso esto es que esto es muy delicioso a mí me encanta esto pero no sé dónde se quinoa esto muchísimo me encanta entonces muchísimas gracias para ver este vídeo y nos vemos prontitos